Oh, 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 lo peor paso, mejor. Oh, oh, lo peor paso, nena. Oh, oh, lo peor paso. La noche se hace día y yo quiero destinos. La suerte se despierta y está conmigo. La noche se hace día y suelto el engaño. Te apuesto que seguro te venís conmigo. Oh, oh, lo peor paso, mejor. Oh, oh, lo peor paso, nena. Oh, oh, lo peor paso. Y quiero que me escuches, tengo tanto que decirte. La noche se hace día y miento si no juego. La trampa no me sube y abre tu deseo. La noche se hace día. No seas fugitiva. El riesgo de los dos es no tener salida. ¿Y qué hago otra vez acá? De pronto pregunto. La noche se hace día. Mi sueño tiene dueña. Ahora somos dos para empezar de cero. La noche se hace día. La noche se hace día. Tu noche, mi noche. Oh, oh, lo peor paso, mejor. Oh, oh, lo peor paso, nena. Oh, oh, lo peor paso. Mejor. Oh, oh, lo peor paso, nena. Oh, oh, lo peor paso. Mejor, che. Me late el corazón. Me late el corazón. No, no, no. Fuerte el aplauso.